El analista Nehamkis tira la bomba sobre la ruptura en la oposición K que ayuda a Milley. Está cansado de ciertos modos, ciertas formas e incluso cierta orientación ideológica muy dura del propio kirchnerismo que a veces al peronista más tradicional le hace ruido. ¿Y qué está pasando dentro del peronismo? Porque el peronismo también está tratando de ver para qué lado le conviene ir, si le da un poco más de prioridad a la línea de centro-derecha dentro del peronismo o si siguen insistiendo con el kirchnerismo de la mano de Kicillof, por ejemplo. Porque bueno, en este momento Masa está guardado, pero sigue digitando a nivel legislativo, el bloque lo está manejando Masa. Entonces, por un lado parecería que es quien tiene más poder hoy por hoy, pero por otro lado también parece que la figura de Kicillof es en quien estarían apostando para una futura elección. A ver, ahí yo creo que tenés varias capas, ¿no? Tenés una primer capa que es las tensiones internas dentro del propio kirchnerismo. Cristina no se sabe qué rol juega. Todavía no. ¿Es o no es? ¿Es o no es? ¿Sigue o no sigue? ¿Se fue a la casa a cuelar a la nietita o va a definir la interna entre Máximo y Kicillof? Digo, ahí hay una primer capa que no tiene todavía una resolución clara. Si Cristina no está, si Cristina no está, va a haber una competencia interna por quién se queda con el bastón de mariscal, ¿no? Cada uno tiene uno, pero al final del día hay uno que sí que tiene el bastón ganador, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿quién se queda con esa porción significativa, representativa de lo que es el kirchnerismo? Es la cámpora con su línea más dura, es Kicillof intentando tocar otra música, como dijo en su momento, y con una visión quizás renovada de un kirchnerismo que intenta dialogar con otros actores, que va y se sienta con Nacho Torres o con Puyaro en la provincia de Santa Fe. Sí, todavía no está claro. Yo creo que hay una tensión interna dentro del propio kirchnerismo que no está clara. Luego está el cansancio de un sector del peronismo que a veces deposita expectativas en que esa interna del kirchnerismo se resuelva para el lado menos esperado, que está cansado de ciertos modos, ciertas formas, e incluso cierta orientación ideológica muy dura del propio kirchnerismo, que a veces al peronista más tradicional le hace ruido. Estoy pensando en intendentes de la provincia de Buenos Aires, de Conurbano, que son los que un poco que están diciendo, bueno, es el momento de correr la Cristina, definitivamente. Es el momento de la renovación. Ella está diciendo que se quiere ir, bueno, ayudémosla a que se vaya, construyamos una alternativa distinta. Se ilusionan con Kicillof incluso. Antes no lo querían ni ver, muchos no lo aguantaban, ahora se ilusionan con que sea Kicillof en quien se anime, porque el problema ahí es quien se anima. Después está Massa, Massa que hasta ahora llegó como candidato a presidente en alianza con el kirchnerismo, entonces la pregunta es si Massa se va a animar también a construir un liderazgo distinto o en la selección del año que viene va a apostar a reafirmar esa alianza con el kirchnerismo maduro, con Cristina, con Máximo Kirchner. Las elecciones la ganan y las pierden los oficialismos, ¿no? Entonces, si a Milley le va bien, tenemos oficialismo para rato, Milley en el espejo de Menem, por decirlo de alguna manera, y tendremos ocho años o doce años de mileísmo, y eso va a generar desincentivos para la emergencia de nuevos liderazgos en el peronismo, e incluso la fragmentación probablemente del mundo opositor. Si a Milley le va mal, si a Milley le va mal, eso va a acelerar la competencia por los liderazgos y va a ser la propia sociedad la que va a empujar de alguna manera la emergencia de liderazgos nuevos, de liderazgos alternativos. Correr a CFK. En una entrevista por Neura, el encuestador Nehankis habló sobre la actual situación de la posición K que cada día que pasa se cae más a pedazos. El analista confirma la implosión de los K con los enfrentamientos entre Kicillof y Máximo con una cretina perdida que no sabe qué rol está jugando. ¡Gracias! ¡Gracias!